¿Cómo preparar el perfecto pescado sencillo con tres ingredientes no más? Maravilloso. Entonces, fíjense, lo primero, siempre que lo que les digo, vamos a colocar un poquito de aceite de oliva. Esto es un filetico de tilapia que lo consiguen en cualquier automercado, cualquier pescado blanco, que no se desborone tanto y aguante el calor. Perfecto. Entonces, lo primero, aquí tenemos una parrilla, también puede ser una plancha, puede ser un sartén, pero bien caliente. Importante que siempre esté bien caliente, que no se ablande el pescado, apenas pega con el calor, que selle. Así es. Entonces, fíjense, vamos a sazonar, importantísimo, porque esto es todo lo que lleva, es un poquito de sal y pimienta, ¿ok? Y, chef, lo que vamos a hacer es una mantequilla saborizada, que va a llevar eneldo, ralladura de limón y la mantequilla y un poquito de sal. Venga, ya te lo hago. Eso es todo. Y mientras tanto, yo lo que voy a hacer, fíjense bien, voy a colocar este pescadito en la parrilla. Entonces, fíjense, el punto más importante, y qué es lo que pasa, Raulito, que no sé si te ha pasado a ti, es que cuando estás cocinando el pescado, empiezas a moverlo y se te pega y se te empieza a desmoronar, porque somos un poquito impacientes. Se desarma. Se desarma, ¿sí? Entonces, fíjense bien, en casa, vamos a dejar que el fuego haga su labor. No lo vamos a mover, no lo vamos a tocar. Cuando ustedes empiecen a ver que el pescado se empieza a tornar un poco opaco, casi blanco, eso significa que está cocido casi el 80%, es cuando lo vamos a voltear. O sea, cuando el pescado, el pollo, la carne, cuando tú la estás cocinando y la dejas un buen tiempo, eso significa que cuando ustedes lo volteen, va a salir suavecito y no se va a pegar. Entonces, ese es como que casi su indicador de cómo sé que esto está listo, cuando lo voltees. Exacto. Y cuando voltearlo es cuando ustedes cocinan el 80% por un lado y el último 20% cuando lo voltean. Entonces, eso les va a permitir que no se pegue la proteína a la superficie caliente. Ya saben, no tienen excusa, cero carne roja hoy. Así es. Ahora, esta mantequillita que tenemos aquí, una mantequilla saborizada o lo que se llama compound butter, lleva un poco de ralladura de limón. Le pueden colocar también un poquito de juguito de limón. Entonces, yo lo que hago es que lo pico y lo pongo en la parrilla. Eso va a hacer que el jugo de limón se coloque así un poquito más dulce y va a tener como un toquecito ahumado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es bastear este pescadito con esta mantequilla, un poquito de neldo, mi chef también, para eso. ¡Ah! Bueno, pero antes de que mi chef Gizu haga ese tiradito que está espectacular, a ver, escuchen esto.